Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres graves errores de la producción de Hexatlón México 2022 que provocaron su fracaso. La campaña 6 de Hexatlón México se exhibe con bajos niveles de audiencia que podrían ser culpa del equipo de producción, ya que hay desaciertos en la manera en que el show se desarrolla. Mucho se ha comentado acerca del actual fracaso de Hexatlón México, la aventura deportiva que presenta TV Azteca y que celebra su sexta entrega entre bajos números de audiencia que al parecer no van a subir. Y es que las cifras, a diferencia de ediciones previas, son alarmantes y pueden ser culpa de la estrategia que empleó la producción. Hasta ahora, la competencia de los atletas se mantiene al aire pese a que ya perdió una cantidad importante de fans, miles de seguidores que antes se mostraron fieles y constantes, pero que en este momento podrían estar hartos de todo lo que ocurre en la emisión. En dicho contexto, es difícil conocer o adelantar cuál es el futuro que le espera a Hexatlón México. No obstante, de seguir por el mismo camino, la producción sería la responsable de ocasionar el desenlace que sentenció el fracaso del famoso show. Errores de la producción que generaron el fracaso de Hexatlón México. Es a través de noticias o datos que comparten sitios de spoilers y páginas que analizan la batalla que se llevó a la deducción de que Hexatlón México no goza del éxito previo debido a los siguientes motivos. Equipos que no están parejos. A diferencia de campañas anteriores, la actual edición de Hexatlón México arrancó esta vez con el dominio de la fila azul ya que en esta hay más representantes jóvenes. Si bien los componentes rojos también son bastante buenos, los fans comentan que los celestes son mucho mejores ya que los miembros tienen más habilidad y talento. Malos premios. Otro punto importante de resaltar con relación al fracaso del programa es que los premios de los... Los combates aún son recompensas poco atractivas por las que incluso, quizá, no vale la pena competir. Por lo tanto, ya que la producción no aumenta el presupuesto, los duelos de Hexatlón México seguirán como hasta ahora, sin la emoción de contendientes ni tampoco de seguidores. Atletas y circuitos. Finalmente, además de que en esta ocasión ingresó una generación de atletas completamente desconocida entre los fans de la emisión de la que se habla con críticas por su forma de actuar, los escenarios de las carreras, los circuitos, son trayectos peligrosos que ya originaron percances y salidas que afectan la salud de los integrantes. Por ahora, la transmisión de Hexatlón México permanece con los mismos niveles de rating que posiblemente, en caso de seguir igual, culminará como el show que fracasó por culpa de los errores de producción. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.